Bueno, estamos sin duda de manteles largos. Gracias al general Clever Chávez Marín, presidente de la Asociación Internacional de Historia Militar. Aquí tengo el libro general, el libro de la consumación de la independencia mexicana, cleverchávez.com y nos acompaña también un doctor en historia, investigador del Colegio de Jalisco, autor de los significados del 27 de septiembre de 1821, también de Iturbide, el libertador de México, olveda.colhal.edu.mx, Jaime Olveda Legazpi. General, felicidades por este libro, lo felicito. Gracias. Es necesario entender la consumación de la independencia de México. ¿En qué momento nos empezamos a cambiar la historia o empezamos a darnos cuenta que verdaderamente no era el 15 y 16 el Día de la Independencia, sino el 27 de septiembre? Bueno, esta es una cosa muy interesante. Bueno, antes que todo, primero agradecerle la oportunidad que me dan de estar en este prestigio programa. Y segundo, que se le dé relevancia a esta fecha de la consumación de la independencia. Ha sido tradicionalmente soslayada por cuestiones políticas, por cuestiones políticas que llegan por una parte de dentro y por otra de fuera. Entonces, el hecho es lo que ya sabemos. Bien, entonces, es conveniente, pues, darle difusión a esta fecha, porque, como les digo, sobre todo el gobierno mexicano, habiendo satanizado al personaje de Iturbide, pues, no solamente eso, sino que nos ha engañado durante, pues, dos siglos, dos, prácticamente, en el cual, pues, a Iturbide no se le ha dado el papel que le corresponde, el lugar que le corresponde. Un detalle muy interesante viene siendo la exclamación que hizo Simón Bolívar cuando se enteró de la consumación. Y esto consistió en lo siguiente. El siglo XIX ha dado a dos grandes personajes. Uno en Europa, Napoleón Bonaparte, y el otro, Agustín de Iturbide, que consumó la independencia del septentrion, prácticamente sin derramamiento de sangre. Entonces, hubo reconocimiento en todo el mundo, menos aquí. Menos en México. Ahora, general, para pasar con Jaime Olveda, ¿me podría usted recordar el cumpleaños de Iturbide? ¿Qué no es un 27 de septiembre también? Muy bien. ¿General? Ah, no, claro que sí. Sí, sí, ahí vienen algunas coincidencias en nuestra historia, ¿no? Una, pues, que prefirió hacer la entrada a la Ciudad de México este día 27 de septiembre, o sea que hoy es exactamente, se cumplen dos siglos del ingreso del ejército trigarante, ¿no? Y, desde luego, el acta de independencia se firmó hasta el día siguiente, o sea, el día 28. Así que, si nos ponemos muy estrictos, la consumación de la independencia no viene siendo con la entrada del ejército trigarante, sino con la firma del acta. Así que este es un punto interesante. Ahora, Jaime Olveda, ¿podrías narrarnos con la capacidad que tienes narrativa? ¿Qué pasó aquel jueves 27 de septiembre de 1821, cuando el ejército trigarante, compuesto con 16 mil hombres, entró a dónde? A ver, cuéntanos, ¿qué pasó ese día? Bueno, ese día es, yo creo que el día más importante que ha tenido México desde entonces, porque se consumaba un acontecimiento, un acto del que se venía luchando desde 1810. Entonces, ese día se realiza un sueño, se... A ver, estamos teniendo problemas de comunicación con Jaime Olveda. General, ¿qué nos puedes narrar qué pasó ese día? ¿Cómo entra el ejército trigarante y a dónde? Eran 16 mil hombres, cuéntanos. Fue la mejor impresión que tuvieron. De acuerdo a la historiografía del siglo XIX y a los periódicos que se publicaron en el siglo XIX, ese día fue un día fausto, fue un día el mejor que ha tenido México. Porque aunque fue momentáneo, de todas maneras la gente manifestó su alegría, su entusiasmo por lo que se había logrado y reconoció a Iturbide como el consumador de la independencia. Como el libertador y como el hombre más importante de México en ese momento. Entonces, fue un día glorioso para México. Desgraciadamente, ese día lo hemos olvidado, porque nosotros conmemoramos la independencia el 16 de septiembre, equivocadamente, porque ese día se inició la insurrección de Hidalgo. Pero cuando se logró la independencia, fue hasta el 27 de septiembre. Y ese día no aparece en el calendario cívico, nadie lo recuerda y se ha sepultado en el olvido. Y seguimos festejando el día de la independencia el 16 de septiembre. Ahora, general, en lo que reconectamos, por favor, con Jaime Olveda, por las cuestiones que tenemos de una falla técnica. Cuando Iturbide firma, ¿él establece una monarquía constitucional? General. Es sumamente interesante. Algunos con criterio actual, sin juzgar o sin ponerse, sin tomar en cuenta cuál era la situación que se vivía hace 200 años. Hay que recordar de que lo que tanto los, no solamente los novohispanos, sino en todos los países hispanoamericanos, que no estaban, obviamente, no estaban todos liberados, pues estaban deseando una monarquía constitucional, porque la que ejercía Fernando VII era el absolutismo. Entonces, en este caso, efectivamente, él, desde que escribió, Iturbide, desde que escribió el plan de Iguala, había anotado de que cuando se consumara la independencia, se establecería una monarquía constitucional totalmente diferente, pues, de lo que ejercía, repito, Fernando VII. Entonces, en algún punto él fue... No solamente en los países americanos, sino en la misma España. Estaban cansados de este tipo de absolutismo. Entonces, él un tiempo fue emperador, general, ¿es correcto? Claro que sí. Y hay una cosa muy interesante que es muy poco conocida. Desde que estaba realizándose la trigarancia, o sea, desde el 24 de febrero hasta el 27 de septiembre, estuvieron atacando a Iturbide, diciéndole de que él era un mentiroso, porque lo que pensaba hacer era que, en cuanto se consumara la independencia, iba a instaurar nuevamente el absolutismo de Fernando VII, y que iba a expulsar a todos los españoles, y a los que no quisieran decirse, los iba a matar. Y se quedó asombrado Iturbide, ¿no? Porque responde él, bueno, ¿de dónde sacaron ustedes estos? Hemos estado luchando precisamente por la monarquía constitucional. Y por otro lado, les digo esto, ustedes saben que mis padres son españoles. Ustedes creen que yo voy a expulsarlos y si no se quieren ir, los voy a matar. No, pues no. ¿De dónde sacan estas cosas? O sea, ya habían muchos intereses creados en los cuales atacaban, pues, a Iturbide. Y desde luego, lo más importante vino de los Estados Unidos con Poincet. Con Poincet porque le propuso, interpósita persona, la que Iturbide le vendiera los territorios que posteriormente perdimos. Y expresó una frase que afortunadamente fue repetida por Juárez en la época de la intervención francesa. En que dijo, ¿no? Del territorio mexicano no se vende una pulgada. Todavía no existía el sistema métrico decimal, ¿no? Entonces, no se vende ni una pulgada. Y entonces, ahí fue en donde el interés mayor de Poincet fue, pues, convencer más a Santa Ana de todas las ventajas que le ofrecía esta compra y la democracia y, desde luego, que fuese una república, ¿no? Entonces, ahí se ve la mano. General Cleber, además de esa mano extraña, tú acudiste al archivo general militar del ejército español en Segovia. No es menor esa visita. ¿Qué encontraste? Cuéntanos en un minuto y medio, ¿qué encontraste ahí que llamó tu atención? Bueno, pues, primero solicité algunos expedientes y entre ellos el de Iturbide. Y el de Iturbide, como llaman esto, está en dos partes. Y este uno que se llama la insurrección de Iturbide. Entonces, es un legajo que tiene, pues, cerca de 200 páginas, se puede decir. Y no me lo podían, pues, fotocopiar porque estaba cosido, ¿no? Lo tuvieron que microfilmar y luego pasarlo a un disco. O sea, que tuve que recuperar esto, pero ya tiempo después que pude obtener este disco. Y sobre esta base, desde que escribí este libro. Por cierto, que quiero hacer un reconocimiento al doctor Jaime Olveda. Porque él fue el que creó en mí este interés, esta inquietud por ir a este archivo. Porque él comentó en una de sus pláticas hace algunos años, de que sabemos lo que sucedió aquí en México, pero que fue lo que sucedió en España. Y fue algo tan interesante que, pues, afortunadamente a ningún historiador mexicano se le había ocurrido ir a este lugar en 200 años. Afortunadamente, pues, ya tenemos esta información al alcance de la mano. Permítanme, por favor, regresar con Jaime Olveda, general Cleber. Sí. Mucho que platicar de este día, de este 27 de septiembre. Tenemos que entender como mexicanos y saber como mexicanos que hoy fue el día que el ejército trigarante, que eran 16 mil hombres de distintas regiones del país, comandados por Agustín Iturbide, quien inició evidentemente la guerra de independencia, que fue un sanguinario perseguidor de los insurgentes, entró a la Ciudad de México en un acto que la historia nacional toma como la conclusión de la guerra por la independencia y que para la gran mayoría de los mexicanos es una fecha inexistente. Jaime Olveda, doctor en la historia, ¿por qué consideraste importante darle el consejo al general Cleber Chávez Marín, que está con nosotros también aquí en Quétal, Fernanda, de que acudiera a este archivo general militar del ejército español en Segovia? ¿Por qué lo consideraste importante? Bueno, porque hay mucha documentación, no solamente del periodo de la independencia, sino de la época colonial que están en los archivos extranjeros. Entonces, para llegar a elaborar una buena investigación, el historiador no debe conformarse con las fuentes locales o nacionales, porque entonces quedaría el conocimiento incompleto y siempre hay que buscar en el extranjero, donde están los documentos, parte de los documentos mexicanos, el rescate de esa información para poder redondear bien la época en que uno está estudiando en este momento. Entonces, pues en España, no solamente en Madrid o en Sevilla hay documentos, ni en Segovia, incluso hay en Inglaterra y en Francia documentos que tienen mucha importancia para la historia de México. Ahora, Jaime, ¿quién escribió la historia de Independencia de México? De la Independencia de México, ¿quién le escribió? Bueno, los primeros en abocarse fue Lucas Salamán y Carlos María de Bustamante, pero desde un principio se creó una imagen distorsionada de Iturbide. Siempre se le consideró un traidor, siempre se le consideró un conservador, un reaccionario, cuando en realidad esa imagen estuvo distorsionada. En realidad, Iturbide no era enemigo de la Independencia desde 1810. Lo que era enemigo era de la forma como estaban llevando la guerra a los insurgentes, porque esa guerra insurgente era una guerra destructiva que aniquilaba a los españoles, era como todas las guerras violentas, y entonces a eso estaba en contra Iturbide, pero no de la idea de la Independencia. En 1815, Iturbide le comentó a otro oficial realista, Vicente Filizola, en 1815, que la Independencia solamente se podía lograr mediante la alianza y la concertación, no por medio de las armas y la destrucción. Y después, en 1817, cuando Javier Mina vino a la Nueva España, también Mina exclamó que la Independencia solamente debería hacerse posible si los criollos se ponían de acuerdo con los españoles. Entonces ya era una inquietud que venía desde muy atrás. Por eso Iturbide, en 1820, empezó a acariciar un plan para consumar la Independencia de modo distinto al que venían utilizando los insurgentes. Y ese plan libertador fue el plan de Iguala. Afortunadamente, este año, en las reuniones académicas que ha habido en el país, se le ha dado la importancia que tiene este plan de Iguala, porque es el acta de nacimiento de la nación mexicana. Y el libertador es Iturbide, aunque no se le reconozca. Es que ese es el tema, Jaime. ¿Habrá, en algún momento se va a reconocer la importancia de Iturbide? Porque lo merece. Así se entiende históricamente, ¿no? Sí, pero no se va a dar de la noche a la mañana. Todo está en que los maestros de historia, tanto en la primaria como en la secundaria y el bachillerato, pues lean la nueva historiografía, no se documenten en libros viejos, antiguos, para que entiendan las nuevas explicaciones que estamos dando los historiadores, en donde le damos el lugar que le corresponde a Iturbide y le damos la importancia al plan de Iguala. Entonces, esto va a ser cuestión de tiempo, de mucho tiempo. A lo mejor nuestra generación no lo va a ver, pero las próximas generaciones poco a poco se va a ir extendiendo la idea y esto se va a incorporar en los libros de texto, que es donde los niños desde temprana edad se van a dar cuenta de que el libertador de México es Iturbide, sin desconocer la importancia que tuvieron los insurgentes, Hidalgo, Allende, Abasolo, Morelos, etc. Entonces, esto va a llevar tiempo. General Cleber, ¿cambiarán los días quizá de festejo de independencia en México? ¿Algún día visualizas que podamos estar aplaudiendo a Iturbide y la independencia los 27 de septiembre y no 15, 16 de septiembre? Bueno, yo creo que esto, desde luego reitero lo que manifestó el doctor Olvedeto, no se logra de un día para otro. Pero poco a poco, conforme vayan habiendo gente que tenga más ilustración y más interés en conocer la verdad de nuestra historia, obviamente de que tiene que caer, las cosas caen por su propio peso, ¿no? O sea, de que desde luego hay que reconocer que el consumador de la independencia fue Iturbide. Y desde luego, pues, una posibilidad es de que no se opongan las dos fechas, ¿no? Una, darle el reconocimiento que es el inicio de la lucha, y la otra, la consumación de la independencia. O sea, no tenemos por qué pelearnos, ¿no? A cada uno darles el reconocimiento de los merecimientos que tienen. Y, pero de ninguna manera, pues, satanizar a Iturbide, y desde luego no darle ningún reconocimiento. Uno de estos motivos es de que era español, Iturbide era criollo. O sea, de acuerdo con las leyes, este, son mexicanos por nacimiento todos aquellos que han nacido dentro del territorio nacional. Entonces, de que era español, ¿no? Era hijo de españoles, sí, sí, pero él era mexicano. Y lo más importante es que tenía toda su vida, pues, la había pasado aquí en nuestro país, en Michoacán, y era un individuo interesado en la vida, y en el presente y en el futuro, estoy hablando de aquel tiempo, de nuestro país. Y desde luego hay que reconocer, hay que recordar una frase de Sun Tzu en su historia, en sus conceptos militares, ¿no? Aquellos individuos que logran una victoria prácticamente sin derramamiento de sangre son unos grandes estrategas. Y eso fue Iturbide, no lo digo yo, lo dice la historia, nomás hay que interpretarle y ya. Entonces, si alguien tiene merecimientos, es Iturbide. Y sobre todo porque fue, pues, convenciendo, usando la diplomacia, que la diplomacia y las palabras pueden mucho más que las armas. Y sobre todo, para algunas gentes, un muerto, pues, pasa a ser una cifra nada más, un numerito. Pero para ese individuo que muere dentro de su ambiente familiar y en el contexto, pues, del ambiente en su circunstancia, pues, es una persona que merecía respeto, ¿no? Y todos los individuos merecen el respeto de los demás. Amados los unos a los otros, pero no aquello de matados los unos a los otros, ¿no? Entonces, esos son aspectos que no se nos deben olvidar. Jaime Olveda, doctor, en historia. A ver, si situamos una línea de tiempo, cuando llega la independencia de México, digamos que Estados Unidos ya lleva 40 años independiente, ¿es correcto? Entonces, es curioso que México, o sea, Estados Unidos ya lleva 40 años independiente, se libera de este tema del colonialismo, aunque británico, pero bueno, se libera, y luego entra México, que somos vecinos en esa independencia de México. Y en lugar de volvernos una república democrática, como lo era Estados Unidos en esos 40 años después, instauramos un gobierno imperialista. ¿Cómo es posible que se dé esto? Bueno, todo tiene una explicación. Iturbide no aceptó la idea de establecer una república, porque hay que tener en cuenta que la nación mexicana que nace en 1821 era una sociedad colonial, acostumbrada al esquema monárquico y muy tradicionalista. Esa sociedad, con esa cultura política, meterla a un nuevo régimen republicano, esto iba a provocar nuevas revoluciones. Entonces, todos los independentistas, sobre todo Iturbide, eran herederos de una tradición monárquica. Entonces, la idea de república era muy nueva, que nadie sabía lo que era exactamente una república, y para evitar futuros errores, pues mejor había que poner un imperio, pero un imperio constitucional, no absoluto, como en la época antigua. Quiere decir que iba a haber un monarca, pero regido por una constitución, con el establecimiento de división de poderes, porque iba a haber un congreso, y iba a haber un organismo encargado de la impartición de la justicia. Entonces, es un imperio democrático. Entonces, no hay que pensar en un viejo imperio. Esto lo pensó Iturbide como un periodo de transición. Antes de pasar a la república, hay que pasar por un imperio constitucional para ir acostumbrando a la gente, mejor dicho, para que vaya adoptando los hábitos republicanos. Jaime, gracias. Jaime Olveda, tengo que irme a Anuncios QTF. Gracias por estar aquí, Jaime Olveda. Le gaspí, quedamos cortos en tiempo. General Cleber Chávez Marina, hay que leer con sumación de la independencia del general, vale la pena.